¡Hola mis preciosas y preciosas! Bienvenidas a su canal, espero que todas se encuentren muy bien. En esta ocasión te traigo un video en colaboración con mi preciosa amiga Mario Viedo. ¡Hola mis preciosas y preciosas! Nos vemos en el próximo video. ¡Bye, bye! Para que resalten totalmente, son zapatos de plástico muy cómodos que son de Guadalajara. Los compré en Galerías del Calzado y bueno, esta es mi primera opción de outfit. Me gusta un montón porque de verdad que llevo primavera tanto en las flores como en el pantalón, tanto en el crop top, los zapatos cómodos. Y bueno, esta es mi primera opción. ¡Espero que te guste! Ya que si tú eres una chica que le gusta más andar en falda, pues esta es tu siguiente opción. Yo llevo esta blusa mega cómoda, mega básica en negro, sin ningún estampado. Solamente este diseño en la parte de arriba que me encanta, de tirantitos delgaditos. Es de una tienda local y lo estoy llevando con esta falda negra con también unas flores bordadas. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Desde que salió esta tendencia de traer todo bordado, de verdad que me gusta muchísimo. Y yo me he quedado totalmente con ella. Y bueno, esta falda es de Agassi. Y lo estoy llevando con los mismos zapatos de primera outfit de Galerías del Calzado de Guadalajara. Y me gusta un montón este outfit porque se ve sexy, se ve lindo, cómodo, primaveral, andas demasiado fresca y de verdad que me tiene loca. Así es que esta es mi segunda opción de outfit. ¿Qué dijiste? Porque a Celia no le gustan los vestidos, no vamos a tener nosotros un outfit de vestido. Pues no, preciosa. Aquí también te traigo esta opción con vestidito. Un vestidito corto, cómodo, para primavera, para primaveras cálidas, para que andes a gusto. No sé, que vayas al parque, al cine. Simplemente tu día a día en este tipo de vestidos. Es un vestido tipo polo que me gusta bastante. Este no es de la marca Aeropostal original porque esta marca no tiene este tipo de vestidos. Este lo compré, es completamente pirata. Pero no importa, no importan las marcas, preciosa. Lo que importa es lo bonito y lo cómodo que están. Y este lo compré en Zapotlanejo, Jalisco. Y lo estoy llevando con estos tenis que es que los compré en ros. Que son, ah, su marido con florecitas en rosa. Siento que va a ser súper padre. Este tipo de vestidos con tenis me encantan un montón. Va a ser muy cómoda y muy linda. Así es que esta fue mi tercera opción de outfit. Dime cuál fue tu favorito, preciosa. Y nos vemos en el próximo video. No te olvides de pasar y checar el canal de mi amiga Mario Piedo. Bye, bye.